desde acá de este lindo pueblo llamado ciudad barrios departamento de san miguel están los panes con pollo los panes con pollo vienen allí así es que ahí están bueno vamos a finalizar el vídeo por acá esperando les haya gustado hola saludos 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 miren nos entramos nuevamente haciendo un vídeo para ustedes desde pintoresco pueblo para que pues ustedes lo puedan disfrutar donde quiera que se encuentren vamos a hacer una caminata por estos lugares para que ustedes digamos pues se sienta como acá aquí con conmigo no pueden observar pues es el ambiente que se vive este día vamos a caminar buscando para el centro para que puedan ver cómo está el movimiento en este día está un poquito opaco el día como pueden observar tenemos nubes pero si está digamos un poquito para que el día ya estamos casi a mediodía pero está un poco opaco vamos a vamos a enfocarles aquí un poco cómo está el movimiento este día por acá estamos en ciudad barrios de varios departamentos de san miguel y pues así el ambiente por acá vamos a decir por acá vamos a caminar vamos a caminar este vídeo digamos no tiene ni un solo sentido que no sea solamente caminar aquí por las calles para que vayan viendo ustedes el ambiente que pues se vive en estos días por acá así es que muchos saludos a todos los que siempre ven los vídeos y pues esperando pues les guste mire está digamos lo que es el 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 parque central pueden observar estaba un poquito solo de tratando estuvo más lleno pero yo no pude digamos en venir temprano pero estuvo un poquito más lleno temprano y este así es que ahí está el ambiente por acá que se vive en lo que es el parque central de ciudad barrios saludos a toda la gente que ya está suscrita a mi canal de youtube y por supuesto a a toda la gente que sigue mis páginas también muchos saludos este es digamos ciudad barrios en el departamento de san miguel sin mucha edición llevando los vídeos a ustedes siempre para que usted pueda digamos éste está ahí divirtiéndose un poco viendo su gente viendo sus costumbres de los pueblos pueden observar también tenemos este los atuendos de hechos de manta bueno se va ustedes la gabachas todo muy bonito son digamos concluidos a pura tela de manta de harina podemos observar pues todo muy bonito este es digamos su pueblo ciudad barrios en el departamento de san miguel de salvador así es que muchos saludos a todos los que siempre ven los vídeos y después vamos a tocarles un poquito que el centro para que puedan ver cómo está el centro de la ciudad el centro de la ciudad está así de esta manera están los hipotones hablando de las novias que tuvieron en el tiempo aquí digamos desde las personas también tomándose su selfie para el recuerdo que estuvieron aquí en frente de lo que es la estatua de monseñor romero y pues todo muy bonito por acá en lo que es su pueblo ciudad barrios departamento de san miguel y los mototaxis en acción también todo muy precioso por acá en este lugar y se pues todo lo va a oír a través de este vídeo para que lo puedan ver como el ambiente por acá a estas horas de la de la mañana hoy esta mañana son las 11 apenas las 11 y media así es que ahí está ese es el ambiente que aquí se vive vamos a ir digamos a aquí el temprano estuvo pero repleto de gente yo pues viene digamos hasta hoy después que ya no había mucha gente en parte porque pues por el trabajo no me queda lugar casi de andar aquí podemos separar ahí está bien bonito todo el ambiente que se vive acá ahí está para ustedes es el ambiente y bonito que se vive digamos en ciudad barrios a estas horas saluditos ahí a todos los que siempre ven los vídeos y pues lo invitarles para que se suscriban a este canal y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo les caiga a ustedes la notificación de cada contenido que yo voy compartiendo con todos porque pues con eso pues ayudan a que ustedes pues no se pierdan nada de lo que estoy subiendo en este canal y puedan ustedes pues entretenerse un poco con los vídeos de misael gómez muchos saludos ahí para toda la gente que siempre ver los vídeos de donde quiera que se encuentren pues muchos saludos y mucho cariño para todos esperando pues te guste así es que saluditos allí a todos los que siempre ven los vídeos de su servidor misael gómez vamos a caminar por acá vamos a caminar por acá para que conozcan más de este hermoso pueblo para que puedan ver un poquito más cómo está así es que muchos saludos a toda la gente linda de nuestro querido pueblo ciudad barrios departamento de san miguel ahí está miren este es el ambiente que se vive acá ya como les digo ya está ahora ya está un poquito solo ya no está como estuvo en la mañana ya que pues en la mañana pues había más ambiente por motivos de que pues la gente siempre viene temprano a comprar ya ya viene muy tarde pero ahí está miren ese es el ambiente que se vive en la actualidad y pues su servidor misael gómez quiere llevarlo para ustedes con mucho cariño así es que muchos saludos a toda la gente linda que siempre ve los vídeos de su servidor misael gómez así está el ambiente por acá y usted lo vive al estilo de misael gómez siempre con los mejores vídeos para ustedes están los guisayotes los guisquiles como le quiera llamar así es el ambiente por acá saludos ahí para toda esa linda gente que siempre ve los vídeos esperando pues que le guste ver su tierra querida el salvador su tierra bonita ciudad barrios así es que muchos saludos a toda la gente linda muchos saludos a toda la gente linda que siempre ve los vídeos de su servidor misael gómez están las mascarillas está la ropa también miren todavía está la ropa y pues este así el ambiente por acá muy acogedor muy agradable está un poquito fresco el clima ya que no hay sol porque estamos a mediodía en punto y pues así es que así va a estar el ambiente por acá está un poquito digamos tranquilo fresco porque no hay sol espero que no se aparte después así el ambiente por acá vamos a ir un poquito más vamos a abarcar un poquito más por acá para que puedan ver está la yuca también y pues así sucesivamente ahí está con todos los poderes así es que saluditos a toda la gente de ciudad barrios y esperando pues que le guste el vídeo desde su pueblo querido ciudad barrios vamos a ver el maito con la batalla miren ahí está son más alborotos porque es alborote también ahí está y pues las respectivas frutas todo ya la vez pasada le grabé aquí también pudieron ver digamos el ambiente pues así está miren por ahorita también ciudad barrios departamento de San Miguel así es que ahí está este es su pueblo querido ciudad barrios bueno hay que vean un poquito como están las tortillas ahí ahí está miren así es la forma como la gente se rebusca acá para poder digamos pues comprar digamos poder digamos ingresar algo digamos de esta manera se rebusca la gente trabajando en ciudad barrios vamos a ir por acá también así es que ahí está para ustedes aquí creo que aquí vamos a finalizar el vídeo porque no veo otro lugar de ir ahí para dentro no voy ahora porque ya ya vine las pasadas ahí está este es el otro costado ahí está este es el mercado municipal de ciudad barrios también porque lo pueden ver bueno pues los voy dejando con este vídeo esperando les haya gustado ahí está nos vemos hasta la próxima ocasión con un vídeo más desde acá de este lindo pueblo llamado ciudad barrios departamento de san miguel están los panes con pollo bueno vamos a finalizar el vídeo por acá esperando les haya gustado desde su pueblo ciudad barrios saluditos a toda la gente linda que siempre ven los vídeos de su servidor Isael Gómez met Reyes leyes kill de su vino good i Rick Christina cott Paul G o que la me link un entonces here